En esta presentación, discutiremos los procedimientos de auditoría. Tenemos en cuenta nuestro objetivo. Nuestro objetivo es auditar los estados financieros como auditamos los estados financieros. Nuestro objetivo es dar una opinión sobre la equidad de esos estados financieros en relación con un conjunto de normas típicamente aceptadas en términos de contabilidad. Para ello, vamos a pasar por los procedimientos de auditoría. Y a medida que avanzamos en los procedimientos de auditoría, vamos a documentar esa evidencia para respaldar nuestra opinión. A medida que avanzamos en cada uno de los componentes de la auditoría, cuando comenzamos a probar cuentas específicas, por ejemplo, será más claro a medida que pensemos en cuentas específicas qué tipo de procedimientos de auditoría tendrían sentido, qué tipo de afirmaciones tendrían sentido con respecto a esas cuentas específicas, sin embargo, queremos dar un paso atrás, porque queremos pensar en el proceso de auditoría en su conjunto a medida que planificamos los diferentes tipos de procedimientos de auditoría. Pasar por el proceso de auditoría nos va a dar una mejor comprensión del proceso en su conjunto. También nos ayudará a planificar procedimientos de auditoría más eficientes a medida que avancemos con ellos. Por lo tanto, vamos a discutir aquí los procedimientos de auditoría desde una perspectiva general que luego aplicaríamos a recuentos y afirmaciones específicas, como lo haremos en futuras presentaciones. Procedimientos de auditoría, actos realizados por el auditor para recopilar evidencias sobre si se cumplen afirmaciones específicas. Así que recordarán que vamos a llevar la auditoría completa a nuestro objetivo para ver si los estados financieros se informan de manera justa, dividiéndolo en afirmaciones específicas, generalmente afirmaciones relacionadas con transacciones, divulgaciones y barra diagonal o cuentas específicas. Luego vamos a aplicar nuestros procedimientos de auditoría a esas afirmaciones específicas. La agrupación de los procedimientos de auditoría incluirá procedimientos de evaluación de riesgos, pruebas de controles y procedimientos sustantivos. Así que vamos a tener la evaluación de riesgos, luego vamos a pasar por los controles de prueba, ahora, recordarán, vamos a probar los controles, que es como la burocracia, el proceso, los controles y equilibrios que están en su lugar, luego pasamos a las pruebas sustantivas, las pruebas sustantivas son las que vendrían a la mente de la mayoría de las personas. Si fuéramos a empezar a probar las cosas, pasaríamos y diríamos, echemos un vistazo a estos relatos. Vamos a repasar las pruebas sustantivas relacionadas con esas cuentas. Pero antes de hacer eso, dentro de la etapa de planificación, tenemos los procedimientos de auditoría relacionados con la evaluación de riesgos, luego la prueba de controles, en la que debemos confiar hasta cierto punto, especialmente para las grandes empresas que cotizan en bolsa, y luego juntar las pruebas sustantivas que, por supuesto, podemos limitar, con suerte, debido al hecho de que vamos a llenar parte del cubo de evidencia del que hablaremos de este tipo de analogía del cubo de llenar. El cubo para obtener suficiente evidencia en el futuro o en una futura parte de esta presentación. Programa de auditoría. Conjunto de procedimientos de auditoría preparados para probar las afirmaciones de un componente de los estados financieros. Así que vamos a armar un programa de auditoría dentro de la etapa de planificación. Y el programa de auditoría una vez más, un conjunto de procedimientos de auditoría preparados para probar las aserciones, las afirmaciones de la gerencia para un componente de los estados financieros. Por lo tanto, desglosamos los estados financieros en componentes. Con el fin de evaluar ciertas aserciones con pruebas, vamos a crear esas pruebas y juntarlas en el formato de un programa de auditoría para cuentas por cobrar, por ejemplo. Ahora este va a ser un ejemplo específico, vamos a decir, estamos viendo la cuenta de las cuentas por cobrar, ¿cómo podemos armar un programa de auditoría que consista en pruebas de aserciones? ¿Cuáles son las afirmaciones? ¿Qué pruebas podemos juntar para probarlos para esa cuenta específica de cuentas por cobrar? Entonces, las afirmaciones de la administración con respecto a las cuentas por cobrar, nuestra existencia o las cuentas por cobrar. ¿En realidad, son nuestros derechos y obligaciones? ¿Somos dueños de las cuentas por cobrar o posiblemente vendieron las cuentas por cobrar y están siendo cobradas en alguna otra capacidad, completitud, son cuentas por cobrar registradas completas y valoración o asignación? Entonces, si pasamos por los procedimientos de auditoría, ¿existen? Queremos confirmar que las cuentas por cobrar existen y podríamos hacerlo básicamente poniéndonos en contacto con las personas que figuran en los posibles clientes de cuentas por cobrar y decir si realmente le debe dinero a la empresa o si en este momento tenía algún tipo de proceso de confirmación de derechos y obligaciones, preguntar a la gerencia si las cuentas por cobrar se han vendido. Por lo tanto, si tenemos cuentas por cobrar en los libros. Nuestra pregunta es, ¿vendió eso básicamente a una agencia de cobro o algo así o son suyos básicamente para cobrar? ¿Es posible vender en esencia la integridad de las cuentas por cobrar? ¿Acordar el libro mayor subsidiario de cuentas por cobrar totales con la cuenta de control de cuentas por cobrar o el libro mayor? Entonces, por lo general, las cuentas por cobrar tendrán un libro mayor subsidiario, ese libro mayor subsidiario se desglosará por cliente. Queremos asegurarnos de que estos libros auxiliares estén de acuerdo con el control o la cuenta principal, la cuenta de cuentas por cobrar, valoración o asignación. Vamos a probar la idoneidad de la asignación para cuentas dudosas. En otras palabras, las cuentas por cobrar bajo el método de devengo durante los principios de contabilidad aceptados deben ser para configurarse bajo el método de provisión. Por lo general, si va a ser material en términos de las cuentas por cobrar que no serían cobrables, entonces vamos a tener que probar y posiblemente recalcular el cálculo de la provisión para cuentas de dudoso cobro, que sería esa cuenta de activos y disminuiría el valor de las cuentas por cobrar netas. Otro procedimiento de auditoría incluiría la inspección de registros y documentos, inspección de registros y documentos, la evidencia de documentos externos es más confiable que la obtenida de documentos internos. Entonces, cuando revisamos esa documentación, como parte de nuestra evidencia, si obtenemos esa documentación de fuentes externas, eso va a ser más valioso que de fuentes internas. ¿Por qué, al igual que lo haría un detective, si estamos mirando la información y estamos auditando la empresa, la imparcialidad de los estados financieros, las afirmaciones hechas por la gerencia, entonces un tercero, alguien que no esté relacionado con la empresa, va a ser más valioso, la documentación de ellos más valiosa que la que se creó internamente? Porque si la documentación interna de la dirección nos quisiera engañar, le sería más fácil hacerlo con documentación interna. Así que siempre tenemos que mantener este nivel de escepticismo como auditor, hay algunas formas diferentes en las que podemos esperar la documentación, si pensamos en la documentación en términos de documentos fuente, y luego el diario o el libro mayor, o en esencia, los libros, podemos considerar el documento fuente como la documentación impulsora que conduce a la transacción, eso estará en los libros. Si piensa en el software de contabilidad, entonces estos van a ser los documentos de origen que generalmente son los documentos que realmente impulsan el registro de la transacción dentro del software de contabilidad. Entonces, por ejemplo, si has trabajado con algún software de contabilidad que es solo un QuickBooks, y tuvieras que poner los documentos de origen, un cheque o una factura o una factura, estas son las cosas que realmente generarían la entrada de diario real, lo que básicamente desencadenaría la entrada de diario, esos van a ser los documentos de origen. Así que podemos rastrear los documentos de origen y las cosas que en esencia desencadenan las transacciones dentro del sistema, desencadenan las transacciones porque, por supuesto, están relacionadas con el punto adecuado en el tiempo, o el intento o la idea es que están relacionadas. En otras palabras, los ingresos reconocidos de acuerdo con el principio de reconocimiento de ingresos, y luego los gastos de acuerdo con el principio de correspondencia o reconocimiento de gastos. Al inspeccionar documentos y registros, a menudo tomamos lo que consideramos documentos de origen. Y los compararemos con el diario o libro mayor, el diario o libro mayor relacionado. Por lo tanto, el documento de origen va a ser ese tipo de documentación de conducción, la documentación que va a conducir en esencia, la entrada del diario. ¿Por qué? Porque la documentación va a ser la que va a estar lo más cerca posible del principio de reconocimiento de ingresos o el principio de correspondencia con respecto a cuando reconocemos los ingresos, o cuando reconocemos gastos. Cuando nos fijamos en el software de contabilidad. Tomemos, por ejemplo, solo QuickBooks, que será la documentación que realmente impulsará la transacción por lo general. Entonces, cuando ingresamos algo como un documento fuente de factura, cuando ingresamos algo como un documento fuente checo, cuando ingresamos algo como una factura, que va a ser un documento fuente, el software registrará los débitos y créditos, por supuesto, en el momento en que ingresemos esa información en el software de contabilidad. Así que lo que queremos hacer entonces es decir, echa un vistazo a ese documento fuente y compáralo con los libros que se están creando para él, un par de formas diferentes en las que podemos hacerlo. Una es que podríamos decir, tomemos el documento de origen y comparemoslo y rastrémoslo con lo que llamamos rastreo hasta el libro mayor real. Entonces, para hacer esto, podríamos decir algo, ir al cliente, decirle que nos entregue estas facturas, hemos elegido estas facturas al azar, nos gustaría que nos diera esas facturas, vamos a tomar esas facturas y luego las rastrearemos hasta lo que pensaríamos que estaría en los libros la entrada de diario relacionada. Así que comenzamos con los documentos de origen, los rastreamos hasta lo que veríamos en los libros. Ahora, para hacer eso, si se tratara de una factura, esperaríamos ver los ingresos en los libros y posiblemente las cuentas por cobrar en los libros. Así que vamos a rastrearlos y ver si ese es realmente el caso. Cuando hacemos eso, estamos pensando en la completitud. Porque lo que estamos haciendo es comenzar con el documento fuente, que se podría pensar que si tuviéramos el documento fuente, estaríamos en los libros. Así que queremos ser capaces de encontrarlo en los libros, si no lo encontramos en los libros, pero tenemos el documento fuente, estamos bastante seguros de que debería haber sucedido, debería haber sido registrado, pero no lo fue. Y eso significa que no creemos que los libros estén completos o que algo esté mal. En ese caso. Ahora, fíjate cuando pensamos en la integridad, a menudo en las que podríamos probar los ingresos, y todo eso, pero podríamos estar pensando más en ese tipo de cosas que harían que la empresa se viera mal porque su escepticismo siempre está en la empresa que posiblemente intente parecer mejor de lo que es. Así que podríamos estar haciendo esto más. En términos del rastreo de algo como un proyecto de ley, podríamos decir, bueno, ya sabes, danos todos estos proyectos de ley. Esos te harían quedar mal, y luego rastrearlos o como un préstamo o algo así y ver si realmente se están registrando en los estados financieros como lo harían, como lo mostrarían. Pero ahora también podemos ir por el otro lado, podemos ir desde el diario, los libros reales, y podemos dar fe de ello a los documentos originales. Así que vamos a decir que ahora está en los libros, y vamos a dar fe de ello. Entonces, si tomamos algo como las ventas, las ventas serían generadas por lo que pensaríamos que serían facturas, podemos comenzar con los libros y luego elegir esos artículos de venta. Y luego decir, me gustaría dar fe de que esto se devuelve al documento de origen real, que en ese caso, serían facturas. Y haríamos esto con algo como los ingresos de las facturas, porque de nuevo, si están tratando de verse bien, que podría hacer una empresa para tratar de verse bien, aumentar los ingresos, como aumentarían los ingresos. Posiblemente tener algo en los libros en términos de ingresos, y luego, cuando lo llevas de vuelta al documento de origen, no hay ninguna factura relacionada por ello ni nada por el estilo. Entonces, en este caso, estaríamos probando la ocurrencia. Y a menudo, cuando se hace una prueba de ocurrencia, se observan cosas como los activos y los ingresos, porque es más probable que la empresa intente exagerar ese tipo de cosas, activos e ingresos. Ahora vamos a echar un vistazo a los procedimientos de auditoría con respecto a la inspección de activos tangibles. Por lo tanto, cuando pensamos en activos tangibles, normalmente pensamos en esos tipos más grandes de activos tangibles, como propiedades, plantas y equipos. Y ese es el tipo de cosas que podemos examinar físicamente. Por supuesto, si tenemos en los libros, si miramos en los libros, y dicen que tenemos esta cantidad de equipos, tantas carretillas elevadoras, este edificio, este equipo, bueno, una cosa que podemos hacer es salir y examinar físicamente si esa pieza de equipo existe físicamente o no. Por lo tanto, es posible que no podamos valorarlo tan fácilmente como un auditor o algo por el estilo. Pero al menos podemos salir a la calle. Podemos mirarlo. Y podríamos decir que sí, que hay un edificio. Y podemos inspeccionar los activos tangibles, generalmente la propiedad más grande, los activos del tipo de equipo de planta, también podemos tener una inspección de los activos tangibles, observando un proceso o procedimiento realizado por otros en relación con él. Ahora vamos a echar un vistazo a la investigación como un tipo de evidencia de auditoría al considerar una investigación. Es simplemente lo que parecería, somos nosotros haciendo preguntas, y por lo general, a quien le vamos a hacer preguntas, por lo general va a hacer alguna forma de gestión. Por lo general, estamos hablando de la alta gerencia, y luego vamos a hablar de quien va a estar a cargo de un tipo particular de sistema. Y barra diagonal, o si estamos probando un tipo particular de proceso, podemos realizar una consulta a quien esté a cargo de realizar cualquier tipo de proceso que estemos investigando. Por lo tanto, la indagación, la evaluación del conocimiento, la objetividad, la experiencia, las responsabilidades y las calificaciones de la integral, es decir, se cuestiona. Entonces, cuando pensamos en la indagación, tenemos que pensar en quién es el que estamos preguntando, cuál va a ser el elemento que estamos probando aquí, por qué estamos preguntando a esta persona. ¿Y esta persona está calificada para responder a las consultas? Ahora, cuando piensas en la investigación, posiblemente vas a pensar en tu mente, si estás pensando en un detective, estás diciendo, oye, estamos tratando de revisar esto, la gerencia y tratar de ver que esta compañía está realizando o reuniendo los estados financieros de acuerdo con algún conjunto de estándares, ya que dijeron que están ahí para que la investigación sea confiable. Y, por supuesto, como veremos, veremos una jerarquía del tipo de evidencia. La indagación no es el tipo de evidencia más confiable, pero al igual que un detective, tenemos que entrar y, por supuesto, indagar, documentar la investigación, y luego tratarla como lo haríamos con cualquier otro tipo de evidencia. A pesar de que puede que no sea la evidencia, más valorada como la evidencia de madera que sería de, digamos, un tercero que no está relacionado con los tipos de afirmaciones que estamos tratando de probar. Por lo tanto, es muy importante tener en cuenta que el formato de las preguntas debe ser claro, conciso y relevante. Cuando hacemos las preguntas, queremos decir cuál es la afirmación real que estamos buscando, queremos dar formato a las preguntas que van a ser muy claras con respecto a la afirmación específica sobre la que estamos indagando, para que podamos documentar las respuestas y tener nuestra evidencia de auditoría que necesitamos para completar la auditoría. Comprender y utilizar preguntas de formato abierto y cerrado. Así que queremos ser bastante buenos en poder hacer preguntas cuando pensamos en estos diferentes tipos de formato de consulta. Entonces, cuando estamos tratando de obtener un conocimiento amplio sobre, por ejemplo, el entorno o la cultura de la organización, es posible que estemos haciendo preguntas más abiertas. ¿Qué piensa la gerencia sobre los controles internos? ¿Qué piensan sobre el proceso de auditoría? ¿Qué piensan sobre los estados financieros y la exactitud de los estados financieros? Todas estas son preguntas abiertas que alguien podría leer, ya sabes, contar una historia. Y luego, si estamos actuando en un tipo específico de pregunta, entonces podríamos tener básicamente un tipo de pregunta de sí o no, una respuesta de tipo sí o no de una pregunta. ¿Es esto parte de sus procedimientos? ¿Haces esto como parte de tus procedimientos? ¿Te despides? ¿Tiene que hablar con otra persona para obtener la aprobación de este proceso? ¿O ese proceso? La respuesta es sí o no. ¿A quién acude para obtener la aprobación con el fin de aprobar algunos componentes para que no haya ambigüedad? Y la respuesta a eso es bastante sencilla. Una palabra, unas pocas palabras. Así que eso puede tener un gran efecto en lo bien que va nuestro proceso de indagación es ser capaz de usar esas cosas bien, entender y aplicar la escucha activa. Por lo tanto, la escucha activa a menudo implica, ya sabes, diferentes definiciones de escucha activa. Pero una definición o una forma de aplicarlo sería repetir lo que el individuo está diciendo. Entonces, si estás haciendo una pregunta sobre, ya sabes, ¿a quién tienes que acudir para obtener la aprobación? ¿O cuál es el proceso de aprobación? Y así pasan por una lista de procesos de aprobación básicamente. Luego, a medida que documentamos esta información, vamos a repetirla y decir, ¿es esta mi interpretación de lo que acabas de decir? 15-38. ¿Derecha? Aquí, vas a hacer A, B, C y D, ¿este es el proceso? ¿Es correcto? Y luego, en ese formato, podemos, básicamente, con suerte, construir una relación al mismo tiempo que nos aseguramos de que estamos entendiendo completamente para que podamos documentar qué tipo de investigación estamos realizando, hacer preguntas de seguimiento apropiadas basadas en las respuestas. Entonces, a medida que mejoramos en el proceso de auditoría, cuando pensamos en este tipo de elementos, vamos a, a medida que avanzamos en el interrogatorio, podemos tener otras preguntas que serían relevantes durante ese periodo de tiempo, obtener algo de supervisión y luego hacer nuevas preguntas en las que pudimos programar varios compromisos diferentes. Así que lo que nos gustaría hacer es poder decir, hacer las preguntas, cualquier otra pregunta que surja durante ese periodo de tiempo que inicialmente no teníamos anotada, seguiremos adelante y las haremos en ese momento también. El siguiente procedimiento de auditoría es la confirmación. Respuesta directa por escrito de un tercero a los auditores de cuál va a ser la confirmación, fíjense lo que tenemos aquí, un tercero, que va a ser alguien fuera de la organización. Y es una respuesta directa por escrito, una respuesta directa por escrito, lo que significa que no va a la empresa, va al auditor, y el ejemplo clásico de esto, que vas a hacer casi todo el tiempo, incluso sin importar cuál sea la sesión, la evaluación del riesgo, es con efectivo típicamente. Entonces, cuando tenemos efectivo, generalmente buscaremos confirmaciones del banco para verificar, considerando el hecho de que el efectivo es un tipo de ácido muy líquido y, por lo tanto, es algo que vale la pena. Ya sabes, un proceso de confirmación por lo general, y lo que haremos es básicamente ir al banco y decir, nos gustaría una confirmación directa, no básicamente. Sabes, no vamos a darlo en el membrete de la empresa, y dejar que la empresa lo reciba, y luego nos lo entregue a nosotros. No, lo queremos directamente de nosotros, vamos a decir, oye, somos el auditor de la empresa, estamos realizando una auditoría de acuerdo con el consentimiento de la empresa. Y este es nuestro acuerdo, nos gustaría obtener una confirmación de, digamos, el saldo bancario en este momento, y que nos lo envíen directamente por correo. Muy bien. Y ese va a ser el proceso que normalmente se va a hacer y, al hacerlo, no va a parar a manos de la empresa, que potencialmente podría alterarlo. Ahora, con suerte, estamos trabajando con una empresa que no lo alterará, nosotros no. Pero el punto es que la evidencia es más valorada en nuestro sistema. Y lo que estamos tratando de hacer es reunir la evidencia de alto valor. Y por lo tanto, si lo obtenemos de la tercera parte, es de mayor valor en nuestra evidencia. Y eso es lo que normalmente trataremos de hacer. Ahora, a medida que avanzamos en confirmaciones específicas, hablaremos de los diferentes tipos de confirmaciones. Hay un montón de formas diferentes en las que podemos redactar la confirmación, podemos, por ejemplo, con respecto a la caché, podemos redactar la confirmación de, ya sabes, el cliente dice que esta es la cantidad de saldo de efectivo a partir de esta fecha indicada. Y tendrían que decir sí o no o podemos pedirles el saldo bancario y no darles el número, que es una cantidad un poco más alta de confirmación, pero también tener en cuenta que las personas con las que estamos confirmando no tienen que respondernos, por lo que el banco probablemente lo hará. Pero si estamos hablando con otras personas, como las personas que deben el dinero de las cuentas por cobrar, es más probable que nos respondan si solo les hacemos una pregunta más directa, en lugar de una pregunta más abierta. Es posible que no envíen la confirmación por correo. Así que entraremos en más de ese tipo de cosas cuando realmente tengamos confirmaciones relacionadas con afirmaciones específicas. Pero la forma, la fiabilidad varía dependiendo de este tipo de factores, la forma de la confirmación, en parte, el tipo de redacción que tenemos en la confirmación, la experiencia previa con la entidad que va a ser un factor también. Y la naturaleza de la información que se está confirmando, qué tipo de cosa es la que estamos confirmando. ¿Es dinero en efectivo? ¿Son cuentas por cobrar? ¿Es un préstamo o algo que está en los libros? Así que aquí va a haber un proceso de confirmación, esto va a ser bueno. Va a haber tipos de confirmaciones o cosas que normalmente consideraríamos una confirmación como un procedimiento de auditoría para recopilar algunas pruebas de auditoría. Así que el efectivo de nuevo, casi siempre lo harás en efectivo realmente no importa cuáles sean los factores de riesgo que dices, el efectivo es inherentemente riesgoso. Por lo tanto, casi siempre confirmamos al banco que enviamos una carta al banco, no en el membrete de la empresa, sino en nuestro membrete, somos el auditor que estamos auditando esta empresa. Nos gustaría confirmar que conoce cualquier banco, cualquier pasivo, así como el efectivo, generalmente con el con el banco, y luego las cuentas por cobrar. Por lo tanto, es posible que tengamos confirmaciones para los clientes. Y puedes ver que esto será un poco más difícil. Pero vamos a decir que si pudiéramos enviar una muestra de confirmaciones, podemos dar una idea de que confían en que estas cuentas por cobrar son reales y, por lo tanto, estar bien con ellas. Pero tenga en cuenta que las cuentas por cobrar de los clientes no son tan propensas a devolvernos las confirmaciones. Así que tenemos un banco, si el banco no nos devuelve la confirmación, ya sabes, tenemos un problema si los clientes no pueden devolver la confirmación, y solo vamos a tener que pensar en qué tipo de confirmación o cuántas se esperarían de los clientes. Por lo tanto, inventario en consignación. Entonces, ¿qué pasa si tienen inventario en consignación, que está en otro lugar? Entonces podríamos tener una confirmación para el consignatario. Las cuentas por pagar, podemos hacer que las personas envíen cosas a las confirmaciones de los proveedores individuales, no cosas a los proveedores individuales. Y probablemente lo haremos más con las cuentas por cobrar. Debido a que somos más escépticos de que las cuentas por cobrar sean cuentas por pagar reales, es menos probable que exageren las cuentas por pagar. Entonces, la confirmación para confirmar que las cuentas por cobrar que están informando en los libros es en realidad menos probables, pero podría ser algo que valga la pena hacer, bonos por pagar, la cobertura de seguro del tenedor de bonos, nosotros. Podría ponerse en contacto con la compañía de seguros. Entonces, los procedimientos de auditoría, tenemos el recálculo, podemos pasar por el recálculo como un procedimiento de auditoría, pasaremos por la precisión matemática. Así que en realidad revisaremos lo que sea si fuera como la depreciación, y quisiéramos recalcularlo para ver si sus matemáticas eran precisas. Cualquier tipo de estimación, podemos hacerlo teniendo en cuenta las cuentas dudosas, podemos recalcularla. Si es algo un poco más complicado que el recálculo, podríamos volver a realizarlo. Donde estábamos, el auditor ejecuta procedimientos o controles. 21 a 50. Así que eso podría incluir algo que es un procedimiento un poco más complejo que solo el recálculo. Pero revisaremos esos procedimientos y veremos si llegamos al mismo número o a uno similar, algo que esté en el estadio, con suerte, que el número que se está utilizando para ver si hay, el proceso que están implementando para los cálculos. Y los procedimientos están alineados con los principios de contabilidad generalmente aceptados. Luego tenemos los procedimientos analíticos como una forma de procedimiento de auditoría, el examen de la información financiera realizado mediante un estudio de relaciones. Además del escaneo, que se puede definir como la revisión de los datos de la cuenta para identificar elementos significativos o inusuales para probar, consideraría los procedimientos analíticos. Es algo que generalmente se haría en la oficina. Entonces, si estamos en la oficina de auditoría, básicamente los procedimientos analíticos, por lo general podemos obtener los datos, los estados financieros, podemos realizar un análisis de ratios, podemos decir, comparar este año con el año pasado, mirar las diferencias en dólares, mirar las diferencias porcentuales año tras año, comparar ese análisis de ratio de relación dentro del año en curso. Y podemos buscar diferentes tipos de relaciones o elementos inusuales dentro de esas relaciones o cambios en los que queramos profundizar más como parte de la evidencia de auditoría y simplemente considerar dentro de un proceso de escaneo para considerar si la relación de los números parece razonable, o si hay elementos dentro de la relación que tienen números que parecen irrazonables o que vale la pena que investiguemos más a fondo a los cambios año tras año, o a los estándares de la industria. O algo de esa naturaleza. Ahora que hemos analizado algunos de estos datos, los diferentes tipos de evidencia, queremos considerar la jerarquía de la evidencia. Cuando reunimos estos procedimientos, vamos a pensar en cómo vamos a armar estos procedimientos y queremos hacerlo de la manera más eficiente. Así que tenemos los procedimientos inferiores que van a ser menos evidencia. Así que tuvimos que pensar en un tipo de escenario de caso judicial. En general, esta evidencia es buena, llena el cubo de evidencia, pero no es tan buena como la evidencia más alta que nos gustaría aquí. Entonces, si solo tuviéramos una pieza de evidencia, queremos la evidencia más alta en lugar de la evidencia más baja, la evidencia más baja va a ser la observación y la investigación. Así que, obviamente, si vamos a preguntarles algo, y ellos son la persona a la que estamos juzgando en cuanto a sí, ya sabes, están poniendo los estados financieros de acuerdo con los estándares establecidos por un estudiante, como los principios de contabilidad generalmente aceptados. Solo están diciendo, entonces vale la pena, ¿verdad? Vale algo. Pero no es el grado más alto de evidencia, porque son, ya sabes, son las personas que estamos investigando, en términos de pruebas sobre los procedimientos. Así que queremos indagación, queremos observación, pero esas no van a ser las formas más altas de evidencia que podamos tener. Los queremos, los vamos a tener, vamos a llenar el cubo con ellos. Pero no va a haber nada en el cubo. Eso no va a ser lo único que hay en el océano. Y llegaremos a la analogía del cubo en breve aquí. Y luego tenemos la inspección de registros y documentos. Por lo tanto, para inspeccionar los registros y documentos, la confirmación, los procedimientos analíticos y el escaneo. Todos estos están en el nivel medio. Y luego el nivel alto va a ser la inspección de los tangibles, ya que así el rendimiento de lectura en el recálculo. Así que, en esencia, si piensas en el alto nivel, eso va a ser, por supuesto, lo que hacemos como auditor, básicamente vamos a recalcular, lo hemos rehecho aquí, hemos realizado un recálculo, vamos y lo inspeccionamos. 25 horas y 16 minutos. Y por lo tanto, podemos confiar en nosotros mismos como básicamente los auditores, las personas que están a cargo de revisar, en el nivel medio, notan que tenemos la inspección de los registros. Tenemos confirmaciones de que va a ser la tercera parte, lo cual es mejor que la confirmación interna, los procedimientos analíticos de comparación para ver si va a haber diferencias o cambios de un año a otro. Y luego, por supuesto, las cosas que van a depender más de las personas a las que ya estamos juzgando en términos de si elaboraron los estados financieros de manera justa o no, van a ser la parte más baja de la evidencia, pero aún aplicable. Entonces, si consideramos este proceso y una especie de formato de diagrama de flujo, podríamos comenzar con, después de evaluar la efectividad potencial de los controles internos, probaremos los controles que se llevarán a cabo. Entonces, si estamos tratando de pensar en una cierta afirmación o una cierta cuenta, este es el proceso por el que podemos pensar en pasar, tenemos después de evaluar la efectividad potencial de los controles internos, por lo que discutimos si los controles son efectivos o no, entonces la pregunta es, ¿deberíamos tener más pruebas sobre los controles? Si estamos hablando de una empresa que cotiza en bolsa, 26 horas y 21 minutos, casi siempre probamos los controles, si los controles no fueron efectivos, tenemos un gran problema, y probablemente no podríamos completar la auditoría, porque no podríamos hacerlo dentro del plazo establecido, tenemos que probar los controles y confiar en los controles hasta cierto punto. Si tienes una empresa pequeña, puede que no sea ese caso, si se trata de una empresa que no cotiza en bolsa, entonces vamos a hacer la prueba de controles, vamos a aplicar. ¿Se pueden llevar a cabo procedimientos analíticos sustantivos eficaces y eficientes? Así que en el caso de esta pregunta, una vez que tenemos una caja roja, por cierto, eso significa que tenemos una pregunta de sí o no, tenemos una respuesta de sí o no. La pregunta aquí era no, entonces íbamos directamente a esta pregunta. ¿Se pueden llevar a cabo procedimientos analíticos sustantivos eficaces y eficientes? La única vez que esto sería no a esta pregunta sería típicamente para una empresa que no cotiza en bolsa, que puede no tener controles internos efectivos, porque son pequeñas. Las empresas que cotizan en bolsa deben tener controles internos. 27 horas y 23 minutos. Si la respuesta es no, entonces probablemente no podamos completar la auditoría dentro del periodo de tiempo que sería necesario. Entonces, si tomamos, vamos a empezar desde aquí ahora. Y vamos a avanzar, vamos a decir, a realizar procedimientos analíticos sustantivos. Por lo tanto, si se pueden hacer, entonces lo haremos si se necesitan pruebas sustantivas adicionales. Entonces hicimos la pregunta, ¿necesitamos más pruebas en ese momento? Si la respuesta es sí, entonces vamos a realizar pruebas sustantivas de detalles sobre transacciones y barra diagonal o saldos. Y luego vamos a tener la documentación volviendo a esta caja roja. Si la respuesta fue no, entonces lo tendremos. ¿Se realizan pruebas sustantivas de los detalles de las transacciones? ¿Y luego hacer la documentación? Si está aquí. La respuesta es no, ¿necesitamos alguna prueba adicional? Y la respuesta es no. Luego pasamos a la documentación. Entonces, en resumen, el tipo típico de transacción, después de evaluar los controles internos, generalmente probamos los controles internos. Y luego, una vez que probamos los controles internos, ¿se pueden realizar procedimientos analíticos sustantivos efectivos y eficientes? Por lo general, la respuesta es sí. Y entonces vamos a decir que sí, que hay que hacer procedimientos analíticos sustantivos. Una vez hecho esto, nos preguntamos, dada esa evidencia, ¿necesitamos más procedimientos sustantivos? Si la respuesta es sí, ¿hacemos más? Si la respuesta es no, entonces vamos. Bien, estamos bien, el cubo está lleno, tenemos la evidencia necesaria en el cubo para eso y, por lo tanto, documentamos los resultados. Ahora echemos un vistazo a esta analogía del cubo de la que hemos estado hablando aquí. Tenga en cuenta que lo que estamos haciendo es tratar de obtener algunas pruebas, y pueden imaginar las pruebas que estamos reuniendo, por lo que tenemos que llenar básicamente un cubo. Y una vez que llegamos a un cierto nivel, podríamos decir que tenemos suficiente evidencia para un tipo particular de afirmación. Por lo tanto, podríamos pensar que tenemos los procedimientos de evaluación de riesgos como parte de nuestro proceso de llenar el cubo de evidencia. Luego tenemos la prueba de controles, porque los controles van a ser algo de lo que vamos a tener que depender, luego vamos a tener los procedimientos analíticos sustantivos. Y nótese que, si la prueba de los controles es sólida, podemos tener procedimientos analíticos menos sustantivos y aún así llenar este cubo. Y luego tenemos la garantía restante necesaria de las pruebas de detalle. Por lo tanto, tenemos procedimientos de evaluación de riesgos. Y así evaluamos el nivel de riesgo. Luego hacemos la prueba de controles, y eso nos va a dar alguna evidencia, pero probablemente no la suficiente. Luego hacemos las pruebas sustantivas para llenar el cubo. Hacemos tantas como creemos que tenemos que hacer teniendo en cuenta el riesgo y la prueba de los controles. Y luego evaluamos si se realizan o no más pruebas. Y nos mantenemos en la seguridad necesaria desde la prueba de los detalles. Otra forma útil de imaginar esto es considerar a medida que avanzamos en el proceso de auditoría. Cuando pensamos en comenzar la auditoría, a menudo pensamos que sólo vamos a revisar la cuenta del balance y probar cada partida. Y podemos pensarlo de esa manera. Pero queremos planificar la auditoría de manera que vayamos llenando los cubos a medida que avanzamos. Por lo tanto, si se tratara de una afirmación en particular, o de un relato en particular, estamos tratando de encontrar afirmaciones relacionadas con afirmaciones de integridad, exactitud, corte, presentación, divulgación, existencia o ocurrencia, derechos y obligaciones de valoración. A medida que avanzamos en la planificación, la auditoría, tenemos la prueba de controles, pruebas sustantivas, pruebas de detalles. Y estas cosas realmente llenarán el cubo para múltiples cuentas diferentes, posiblemente, o múltiples afirmaciones diferentes a medida que avanzamos. Y a medida que hacemos eso, básicamente queremos anotar qué cubos se están llenando, para que podamos limitar la cantidad de trabajo que vamos a hacer. Así, por ejemplo, cuando pasamos por los controles. 30 horas y 59 minutos. Pruebas y evaluaciones de riesgos. Podríamos comenzar a llenar algunos de estos cubos relacionados con esta afirmación, la integridad, la precisión, la existencia cortada y demás. Luego, cuando entramos en las pruebas sustantivas, entonces podemos decir, bueno, esto va a empezar a llenar estos cubos aquí. Y podemos empezar a considerar que cubos deben llenarse más en este momento. No es un proceso sencillo, como si trabajáramos en un cubo a la vez, estamos tratando de planificar el proceso de auditoría para hacer el menor trabajo posible. Si podemos hacer un procedimiento que llene varios cubos o algo así, entonces vamos a intentar hacer eso, entonces tenemos la prueba de detalles, que una vez más, podrían llenar estos cubos y tienes esa superposición. Y nuestro objetivo, por supuesto, es obtener suficiente evidencia para llenar cada cubo de afirmaciones para decir que tenemos suficiente evidencia para que esa afirmación llegue a una conclusión sobre esa afirmación en particular. ¡Suscríbete al canal!